Namaste Estírate hacia la derecha Inhala al centro y estírate hacia la izquierda Es muy importante que mantengas el ombligo hacia adentro y los glúteos apretados Inhala, exhala Inhala y exhala Vamos a repetir Muy bien, inhala profundo Junta las palmas, baja por el centro Y cierra los ojos unos instantes Continúa respirando lento, respirando profundo Y toma conciencia entonces de tu cuerpo en su totalidad Distribuye el peso equitativamente en la planta de ambos pies Al exhalar por la nariz, vas soltando cualquier tensión que sientas Y ahora suelta el aire por la boca Y vas soltando todo ruido mental Todo contenido emocional Inclina tu cabeza hacia tus manos y vamos a ofrecer esta clase Por todos nuestros seres queridos Que toda la buena energía que generamos juntas Que toda la buena energía que generamos juntas Vaya como bendición para todos nuestros seres queridos Inhala profundo, abre tus ojos Y lleva las manos hacia atrás Vuelve a entrelazar atrás Y continuamos estirando Estira los codos, abre tu pecho Apreta los glúteos Y empuja la pelvis hacia adelante Lleva la cabeza hacia atrás, despacito Vuelve al centro Hunde el abdomen Hunde el abdomen Y comienza a bajar lentamente Quedas colgando Y los brazos quedan hacia arriba Suelta los brazos Y comienza a vibrar Vibras al centro Vibras hacia un tobillo Hundiendo el abdomen Vibras hacia el otro tobillo Detienes el movimiento Solo levantas la cabeza Hundes más el abdomen Y flectas la rodilla Inhalas mirando al frente Y exhalas mirando de la rodilla Estirando lo que puedas las piernas Inhalas mirando de la rodilla Inhalas mirando de la rodilla Exhalas Y lo vamos a hacer Unas cuatro veces más Inhalas Exhalas Inhalas Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Y comenzamos entonces a subir lentamente, exhalando. Vuelve a colocar las manos en la cintura, en la zona lumbar. Estírate suavemente hacia atrás. Abre la boca. Y vuelve lentamente. Pies juntitos, manos juntas frente a ti. Inhala. Juntando las palmas sobre tu cabeza. Guarda el aire y subes a la punta de los pies. Junta los dorsos de las manos. Y comienza a exhalar bajando lentamente los talones y los brazos. Botas todo el aire y junta tus manos atrás. Junta las palmas detrás tuyo, de tal manera que se te abra el pecho. Mantén los glúteos firmes y el ombligo adentro. Y continuamos. Cierra una vez adelante. Y cierras una vez atrás. Un呼 ال nuevo card. Vuelve a procesar hacia atrás. Conforme se terminan. Va a detener ahora. Piensoierra. Vuelve a procesar. Cierras adelante. Cierra tus ojos, respira profundo. Cierra los pies, más o menos el ancho de tus caderas. Tu mano siempre se va a mantener juntas al final del ejercicio. Inhalas, pasa el peso a la pierna derecha, guarda el aire. Estás armando el árbol, llevando la rodilla hacia atrás. Y bota el aire volviendo a juntar las palmas. Inhala, hunde el abdomen, crece en la postura. Elévate, no te sientes sobre la cadera. Exhala. Y continuamos. Continuamos. inhala. Inhala. Cierra, junta las yemitas de los dedos, cierra los ojos, respira profundo. Puede soltar el aire por la boca. Vamos al tercer movimiento. Voy a colocar de lado para que lo veas bien. Tomas arriba, guardas el aire en bisagra, manteniendo el tronco paralelo al piso. Y botas soltando el aire abajo. Cuando botas el aire, las rodillas están estiradas. Vuelves a flectar un poquito y subes inhalando y vuelves a hacer el ejercicio. Toma. Retienes. Botas. Flectas. Y continuamos. Amén. 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 Subes, tomas arriba, y esta vez botas al centro del pecho y cruzas los brazos. Quédate, respira. Suelta el aire Conéctate con tu cuerpo Bien, mantenemos los pies paralelos Hunde bien tu abdomen Toma el aire en uno Y bota en tres Vibraciones atrás Tomas y botas en tres Hacia el otro lado Toma el aire Inhala Exhala Concéntrate Inhala profundo Exhala bajando los brazos Respira profundo nuevamente Y separa tus piernas Las puntitas de los pies hacia afuera Vuelve a flectar ahora tus rodillas Flectamos las rodillas Entonces basculamos bien la pelvis Que no se nos arranque la cola hacia atrás Mantén el ombligo hacia adentro Bien, y la fuerza En la zona de los En la entrepierna Toma en tres ahora Y botas en una exhalación al centro Y Día de los brazos Toma en tres Toma en tres el último flesta un poquito más, inhala, estira mano en la cintura exhala y comenzamos a hacer giros de caderas giros hacia el otro lado vuelve a centrarte y nuevamente entra los talones, deja las puntitas hacia afuera flesta las rodillas toma en uno y bota en tres en el tercero vas a quedarte profundizando el estiramiento hacia el lado recuerda entrar el ombligo y mantener los glúteos apretados toma y al otro lado y al otro lado ¡Suscríbete! Y el último Inhala, flecha las rodillas Exhala, estira Mano en la cintura Y trabajamos con el dedo Los dedos del pie derecho Los huesitos del empeine Subimos el pie Saltamos tobillo Círculos Movimientos del pie ahí Rodillas, pataditas Unos tres, cuatro círculos Hacia cada lado Vamos al otro pie Deditos Empeine Sobre la rodilla Sobre el pie Rodillo Rodilla Y articulación Eso es, muy bien Vamos a mantener las piernas separadas Y los pies Paralelos Mirando hacia el frente Nos vamos a tomar Con la mano derecha La muñeca izquierda Detrás Flectamos ambas rodillas Tomamos aire Traslada el peso al pie izquierdo Levanta los dedos del pie derecho Y bota en tres vibraciones Todo el aire afuera en tres Vuelves a tomar el centro Inhala Traslada el peso Levanta los dedos del pie izquierdo Y bota en uno Dos Tres Y continuamos Traslada el peso 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 y el último inhala, flecha estira, exhala y ahora vamos a soltar el tronco suavecito primero los brazos están libres, sueltos respiras lento y respiras profundo aprovecha de sonreír ahora vamos a subir los brazos a la altura de los hombros poco a poco vamos a ir aquietando el movimiento deja tus pies paralelos deja el cuerpo quieto cierra los ojos y respira profundo muy bien continuamos vamos a fortalecer los brazos para eso fleta ligeramente tus rodillas bascula bien tu pelo coloca los brazos frente a ti vamos a inhalar y al exhalar juntamos los brazos al frente los brazos siempre no por eso es y el último inhala y exhala soltando los brazos nos tomamos como que nos tomáramos de la piel y empujáramos hacia atrás apretando ejercicios para fortalecer los músculos pectorales mantén el ombligo adentro y suelta manos en los hombros pies paralelos ombligo hacia adentro glúteos apretados junta los codos y vamos a hacer 5 giros hacia atrás inhalando al juntar vamos a hacer 5 giros hacia adelante y suelta separa un pelito las piernas empuña tus manos y vamos a seguir trabajando los laterales ponle bien tu gatita empuña tus manos entonces inhala y exhala siente que realmente estás apretando bien el lado hacia el que te inclinas y se está abriendo el lado que está estirando las piernas como pal el ombligo hacia adentro los glúteos apretados descansa al centro respira profundo continuamos trabajando los laterales entonces inhalas los pies están separados del ancho de la cadera y exhala mirándote el talón del pie contrario hundiendo bien el abdomen las piernas y ya está así tences hacia adelante lic cự hearse cu อน El último Respira profundo al centro Y exhala Bien juntito tus pies Bien juntito tus talones Por dentro, sentir esa parte Activa La zona del entrepierne Y la ingle pegando los talones Bien firme los glúteos Bien adentro tu ombligo Estira los brazos Sobre tu cabeza pero sin subir Los hombros Entrelaza las manos Y apunta con el dedo índice Hacia el techo Y vamos entonces a dibujar Un círculo en el techo Pero manteniendo el ombligo Pegado a la columna Y los glúteos muy apretados Inhalas cuando vas atrás Exhalas cuando pasas Fuera el frente Gira en el sentido contrario Quédate al centro Inhala Flecha los codos Relaja los brazos Cierra los ojos Respira profundo Y siente como tu corazón Está latiendo más fuerte Corta las manos En el centro del techo Estírate por el centro Hacia arriba Mantén los hombros abajo Saca el pie derecho Hacia el lado Crúzalo por detrás De la pierna izquierda E inclínate Hacia el lado izquierdo Hacia atrás Y mantén la posición De la media luna Vuelve al centro Saca el pie de atrás Y cambia Lleva el izquierdo Detrás del derecho Y te inclinas Hacia el lado derecho Vuelves al centro Mantén las piernas separadas Y baja los brazos A la altura de los hombros Con las palmas Hacia abajo Inhala Proyecta el tronco Paralelo al piso Manteniendo los brazos A la altura de los hombros Mira hacia el frente Vuelves Relaja los brazos Entrelaza las manos A la espalda Estira los codos Al máximo Y pega la pera A la base del cuello Vuelve al frente Y lleva la pera Hacia el techo Vuelve al centro Suelta los brazos Inhala profundo Guarda el aire Aprieta el piso pélvico Manténlo apretado Y exhala Abre los brazos A la altura de tus hombros Gira el pie derecho Y ligeramente el pie izquierdo Hacia la derecha Junta las palmas Flecta la rodilla derecha De tal manera que si miras hacia abajo Te vean los dedos del pie Y recoge el brazo izquierdo Esta postura Esta postura tú la puedes trabajar un poco más abierto también Si tienes más elongación Te quedas En la postura del arquero Manteniendo el codo y el hombro izquierdo Alineado El ombligo hacia adentro Y la pera O el mentón Alineado con el hombro derecho Estira la pierna Baja el brazo Coloca los dos pies Mirando hacia el frente Cruza los brazos Proyecta el tronco hacia abajo Y deja que el peso de los brazos Descontracture Descomprima Las lumbares Ponte el abdomen Y sube lentamente Suelta los brazos Gira con los pies Ahora hacia el lado izquierdo Corta las palmas Flecha La rodilla izquierda Y recoge entonces El brazo derecho Chequea que te ves los deditos del pie ahí Y mantén la línea Del hombro y del codo Todos los dedos de la mano juntos Estira la pierna Relaja los brazos Vuelve al centro Respira profundo Entrelaza atrás Y estírate hacia atrás Mantén el talón derecho Mantén el talón derecho en el piso Y solo gira los pies Los dedos del pie derecho Hacia la derecha El talón pegado Y solo gira los dedos Flecha la rodilla derecha Subo el brazo derecho A la altura del hombro Subo el brazo izquierdo Y me mantengo Respirando lento Respirando profundo Apoya el brazo El antebrazo derecho En el muslo Y estira el brazo izquierdo Hacia la diagonal Vuelve lentamente Vuelve lentamente Lamentablemente Vuelve lentamente La alcantol